Bueno, pues este sábado ocurrió una explosión en unos edificios de departamentos en San Miguel de Allende, el fraccionamiento Capilla de Piedra. Una acumulación de gas lo provocó, hubo personas heridas, atrapadas entre los escombros, la explosión fue muy fuerte. Pero luego de eso, la posibilidad de que los rescatistas, los cuerpos de bomberos del municipio y otros cuerpos de auxilio pudiesen llegar pronto, de forma expedita, con sus equipos, se complicó mucho. Porque el fraccionamiento no tiene las facilidades para hacerlo en un lugar donde habita mucha gente, en edificios. Esto nos llevó a platicar con el presidente del Patronato de Bomberos de San Miguel de Allende, con el señor Juan Antonio Pérez Solís, para saber qué está pasando. Están nuestras ciudades, pues no están pensadas para este tipo de cosas, y menos ciudades que tienen características antiguas como San Miguel de Allende, pero este es un fraccionamiento nuevo, muy bien pudo haber contemplado esta posibilidad. Don Antonio, ¿cómo está? Sí, bien, bien, buenas tardes a los órdenes. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Pues un poco descríbanme cómo fue que se enteraron de esta emergencia y cómo les fue ahí tratando de atenderla. Pues sí, al punto de las 8 de la mañana se sintió la explosión, incluso hasta la central de bomberos. Inmediatamente después llegó el reporte de una explosión por acumulación de gas, el fraccionamiento capilla de piedra. Al arribar de la primera unidad, pues se encontraron la explosión en uno de los departamentos que se colapsó y cayó arriba del otro departamento. Tanques estacionarios, ellos tienen cuatro tanques estacionarios, estaban fugando. Los compañeros se abocaban a... O sea, proseguía la fuga. Controlaron la fuga de gas de los tanques estacionarios. Y pues en el departamento donde fue la acumulación de gas, fue por eso, porque se acumuló el gas, había dos personas de la tercera edad lesionadas. Entonces, pues con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional, que también acudieron, los bomberos, Cruz Roja, empezaron a hacer las labores de rescatarlos. Entonces, desafortunadamente había un joven en el departamento de abajo que le cayó la losa encima. Eso fue lo que tardó seis horas en poderlo sacar. Fue en esa área la intervención de protección civil, así como bomberos de Silauca estaban a la expectativa por si se colapsaba el edificio porque quedó muy frágil. Muy dañado. Sí, muy dañado. Como bien usted dice, el problema fue para poder accesar. Es un accionamiento nuevo, pero pues es muy difícil el acceso de las unidades de emergencia por la topografía del terreno. Entonces, pues como pudimos, fue necesaria que entraran las envuelves de la Cruz Roja, su camión de rescate también de ellos, incluso un camión de escala que tenemos nosotros para en determinado momento tratar de apuntalar el roof garden o la terraza que estaba por colapsarse. Y pues sí dificultó eso, las labores. También no podíamos utilizar herramientas sofisticadas porque tenemos el riesgo inminente de que se colapsara. O sea, corrían riesgo incluso ustedes al estar allá adentro. Sí, de hecho, tanto los compañeros del Ejército, de la Cruz Roja, de protección civil, bomberos, teníamos ese riesgo. Entonces, por eso la unidad de Silauca estaba a la expectativa para que ojalá que no, si pasaba algo, tuviera que auxiliarnos a nosotros, ¿no? Por eso acudieron ellos al municipio. Pero, pues sí, fue una labor de seis horas, el joven fue rescatado exitosamente y trasladado a un centro hospitalario. Tengo conocimiento de que las tres víctimas ya se encuentran estables, afortunadamente, pero sí, esto deja de manifiesto, pues, mucha expectativa, ¿no? Bueno, es un saldo definitivamente positivo porque además del derrumbe, el gas provoca quemaduras. Sí, afortunadamente fue la explosión nada más, pero no hubo incendio. Creo que mucha gente no entiende que eso es una acumulación de gas, ¿no? Que puede ser la explosión, pero no todas las ocasiones va acompañada de un incendio. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí... El edificio queda en calidad de, pues, inservible ya, ¿no? Sí, ya, pues, creo que, incluso creo que ya van a tener que demolerlo. Es una, es una, es un, una conjunta habitacional de cuatro, cuatro departamentos. Entonces la explosión pasó en el de arriba y se le colapsó y cayó a este joven. Le cayó en la parte de abajo, pero todo quedó inservible, una, como una cancha de, como de tenis o algo que está ahí aledaño. Los demás departamentos sufrieron, este, daños también. ¿Cuántos departamentos hay ahí en total, don Juan Antonio? Desconozco, nunca, nunca habíamos podido, nunca habíamos podido tener acceso. Le comentaba que ya hace tres meses le pedí al administrador que, que primeramente, pues, que, este, nos preocupa a nosotros la seguridad del municipio, que nos permitiera, este, pues, conocer el fraccionamiento. También le pedí que nos apoyara para poder comprar un camión que, con características especiales para poder llegar a esos departamentos, por la topografía, ¿no? Bueno, nunca nos habían permitido, o sea, nunca habíamos podido tener acceso, pero creo que esto, pues, ahora ya abre la pauta para, pues, para acercarnos y poder trabajar en beneficio de los... Cuando se da un permiso de construcción, ¿ustedes no opinan? ¿Opinan nada más protección civil para las medidas de emergencia, de seguridad? Sí, el municipio, cuando sacan el permiso de construcción, el municipio es el que, el que otorga los, los permisos y la gente de, de, de protección civil. En este caso, este, pues, fueron hasta las administraciones pasadas, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando precisamente con protección civil. En este caso, este, con el mismo secretario de seguridad pública estuvimos trabajando el sábado, él estuvo coordinando los trabajos. Bueno, agradecer que, que el mismo secretario tuvo la oportunidad de estar viendo, como decía, el rescate, ¿no? Ahí estuvo en persona, eso es importante para nosotros, en esta administración. Bueno. Y reconocer el trabajo de ellos, ¿no? Se mostraron los cuerpos de rescate de San Miguel y, bueno, los, los que auxiliaron a la altura del reto, parece ser, independientemente de las complicaciones, ¿no, señor Juan Antonio? Todos, muy, muy profesionales, tanto, pues, hay compañeros, tanto de Cruz Roja como de bomberos, que, pues, han tomado cursos especializados, ahora con la experiencia de, 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 de diciembre de septiembre, algunos toman cursos de, de rescate, sobre todo, en este tipo de situaciones, y, pues, todo, todo se trató con el profesionalismo que, que debía de serlo, y, pues, lamentablemente fue tardado, porque no podíamos usar herramientas sofisticadas, pero todo fue una coordinación buena, digo, incluso con las, las que tienen la defensa, protección civil, Cruz Roja, bomberos, y algún grupo de voluntarios, también rescatistas, que, que acudieron ahí, y, este, y, pues, todos con la misma finalidad de rescatar a este joven. Una foto impresionante, amenazaba con, con caerse todo el edificio, detenido por pequeños postes solamente, ¿no? Sí, sí, nada más. Los muros de carga aparecen ahí, pues, desaparecidos. Sí, de hecho, con el cambio en la escala, tuvo que apuntalar solamente para tener una señal de que cuando se, se, llegara ahí el ruido, lo, se moviera, pues, poder desalojar el edificio, ¿no? No, eso no iba a detener, no iba a detener el derrumbe, pero, pues, ahora sí que ahí dejan el manifiesto, este, pues, algo, algo pasó ahí en esas construcciones, en su momento cuando se construyeron, ¿no? Y, pues, ahí queda, queda para, para futuras, futuras cuestiones, este, reflexionar un poquito más sobre eso. ¿Hacen algún dictamen ustedes sobre esto para que lo tome en cuenta la autoridad? Eh, no, solamente lo hace, lo hace con protección civil. Le digo, ahora nosotros estamos trabajando en esta administración, estamos trabajando, sí, sí, estamos trabajando con protección civil por alguna cuestión que nos piden ellos de zona de, eh, de acceso, nosotros estamos dando capacitación sobre evacuación, incendios, ahora sí estamos trabajando de la mano con la, con esta administración municipal, pero, pues, cuando se dieron otros permisos no, no hubo esa situación, ¿no? Oiga, eh, hubo daños a, a zonas aledañas, edificios, hoteles, ¿también los cuantificaron ustedes? Eh, no, eh, según tengo entendido, protección civil está haciendo la cuantificación de los, de los daños. Ustedes solo se dedicaron al rescate. Sí, nosotros nos dedicamos al rescate, seis horas estuvimos, este, nosotros trabajando seis horas en el rescate, y ya posteriormente me parece que protección civil está haciendo la, el, el censo, porque hubo muchos edificios dañados, hoteles enfrente que se, de, los vidrios se estrellaron y todo, y pues, yo creo que harán sus acciones legales, ¿no? Que ya ellos sabrán lo que, lo que tengan que hacer, también los, los encargados tendrán que hacer el peritaje para ver, ver, si a cierta, si a cierta, qué fue, cómo se ocasionó el, la explosión, ¿no? Correcto. La fuga de gas de los tanques estacionados, también las instalaciones, qué, qué tipo de deficiencias o riesgos se tienen. Sí. Yo le agradezco mucho que nos haya, este, atendido esta llamada y que nos haya dado estas explicaciones, que creo que resultan importantes. No, no, a sus órdenes, y le digo, pues, este, ahí estamos, pues, a la orden, y, pues, esto es, 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 lástimamente, lástima que tuvo que suceder para, pues, para llamar la atención en lo que está pasando, como usted dice, San Miguel, es un, un municipio que se vende solo, y que tenemos muchos visitantes, y, pues, ellos se merecen la mejor seguridad. Y que hay que cuidarlo. Sí, bien. Sí, señor, también. Correcto, y sobre todo, pues, con medidas de seguridad adecuadas, en forma de previsión, ¿no?, cuando ya ocurren las cosas. Es lo que estamos trabajando ahora con el, digo, con la Secretaría de Seguridad Pública, con el alcalde, estamos trabajando ahorita de la mano en estas cuestiones de seguridad para brindarle a los, a los habitantes y a los visitantes un municipio más seguro. Estamos trabajando en conjunto para lograr esa, esa finalidad. Gracias, muy amable, y buenas tardes. Gracias, para servirle muy amable. Juan Antonio Pérez Solisky.